Símbolos naturales de Venezuela En Venezuela, la variedad de paisajes ha permitido el desarrollo abundante de la flor y fauna de una manera sorprendente. Según decretos establecidos por la ley a mediados del siglo XX, nuestro país posee símbolos naturales que confirman la identidad nacional del venezolano. El Araguané es un árbol de mediano tamaño, que se reproduce fácilmente por semilla, pero su crecimiento es muy lento. Desafía suelos duros, secos y hasta alturas de 1200 metros sobre el nivel del mar. Su nombre científico, Tabebuia, es de origen indígena caribe, y Crisanta se deriva de los vocablos griegos que significan voz de oro. Puede crecer derecho o torcido. Su tronco es cilíndrico, aproximadamente de unos 60 centímetros de diámetro. Su madera está entre las más duras del trópico americano. Se caracteriza por ser de hoja caduca, es decir, que no mantiene sus hojas durante todo el año. Siendo entre los meses de febrero y mayo, su floración masiva, que adorna y embellece el paisaje. También es conocido con los nombres de pui, flor amarilla, araguán, acapró y curarí. Este frondoso árbol de flores de color amarillo puro es decretado emblema nacional de todos los venezolanos el 29 de mayo de 1948. El 19 de mayo de 1951, el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que dispuso celebrar la Semana del Árbol, tomando como Día del Árbol el último domingo del mes de mayo. Muchos árboles son podados y cortados en forma severa. Si nos detuviéramos a conocer los múltiples beneficios que nos brindan, fomentaríamos su desarrollo y conservación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!